Con alegría y diferentes, digamos, ofertas de entretenimiento, porque no solamente los castillos, el toro mecánico, también hemos este año innovado con el boxeo recreativo para niños, como así también el equipo ontológico del sindicato, dando también charlas y entregas de cepillos, elementos de higiene, en fin. Creo que año tras año va generando mayor motivación y fundamentalmente también en esta zona del barrio Sarmiento que nos permite la participación de los vecinos. Así que nosotros muy contentos porque a esto hay que ofrecerle el chocolate, el pan de leche, el copo de nieve, que tuvimos la posibilidad también con la colaboración de los compañeros que forman parte de la venta, que lo han venido a hacer realmente sin interés y sin un aporte nuestro. Creo que eso nos incentiva y nos motiva y con esto renovamos año tras año para seguir mejorando, ¿no? Joqui, contame a qué se debe y por qué la suelta de globos. Bueno, mira, nosotros realmente lo hacemos ya hace varios años, convengamos que en la peor crisis cuando gobernaba la alianza, que hoy disfrazado de Cambiemos, digamos, ¿no? Bueno, comenzamos a hacer este festival y en aquel entonces hemos sorteado sencillamente dos bicicletas. En ese momento nosotros le convocamos a José Pesolano, el payaso Josecito, y ha venido realmente a colaborar con nosotros en forma desinteresada. Así que después cuando vinieron los mejores tiempos ya no pudimos contar con él y nosotros, bueno, hacemos un homenaje en ese contexto al payaso Josecito, saludándolo con una suelta de globos, fundamentalmente sabiendo que él ponía todo de sí para generar alegría a los niños y más en aquellos tiempos difíciles que nos tocó vivir. Bien, ¿qué le estás repartiendo a los chicos? Copo de nieve, señor. Un éxito, ¿no? Totalmente. Bien, ¿y hacen siempre esto colaborando, digo, con los más chicos? Sí, señor, colaboramos con los copos de nieve, con los pochoclos. ¿Cuánto preparaste ya hoy? Por lo menos 400 copos estamos alargando. ¿Cuánto tardas en hacer uno? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. ¿Y los chicos ahí esperando con muchas ganas? Sí, cada vez vienen más chicos, estamos preparando más. ¿Les gustan los chicos? Totalmente, se vuelven locos los pibes por esto. Una fiesta de niños distinto, ¿qué les están enseñando? Bueno, nosotros hacemos boceo recreativo y enseñamos boceo para competencias. Trabajamos en la parte de deporte, en boceo. ¿Y cómo impactó a los chicos? Bastante bueno, la verdad que la estamos pasando nosotros mejor que los chicos, porque la verdad que uno de a poco va descubriendo algunas cosas y la verdad que está bueno hacer esto para que, también incentivar un poco, ¿no?, el boceo que realmente está muy caído en nuestra provincia. ¿Cómo te llamás? Iben. ¿Te gusta el boxeo? Sí. ¿Y te gusta pegar a la bolsa entonces? Sí. ¿Y de dónde nace eso? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde sacaste? De una amiga mía, hace boxeo. ¿Te gustaría ser boxeadora como la tigresa, por ejemplo? Sí.